Hoy en El Explicador. Las nuevas terapias con células quiméricas, en inglés CAR-T, han logrado grandes éxitos en la lucha contra algunas variedades de cáncer y podrían ser empleadas para tratar otras enfermedades imposibles de curar en la actualidad, pero su aplicación es potencialmente peligrosa. Un trabajo reciente promete cambiar esto en forma sencilla y rápida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente ofrece una solución excepcionalmente simple, barata y segura para lidiar con el problema del reciclado de casi todas las formas de plástico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.